Para este primer snack vamos a necesitar 2 bananas, puedes escoger entre mantequilla de maní o de almendras y puedes usar una cucharita para no excederte del uso. Y también voy a usar almendras y bayas de goji y opcionales semillas de chía, girasol o cañamo y puedes hacer las que tú tengas para decorarlos. Yo voy a empezar a cortar las bananas en la mitad y empezaré a agregar un poco de mantequilla de maní encima y un poco de almendras en las otras. Y empezaré a decorarlos con bayas de goji, semillas de chía, almendras y tú puedes hacer las que tú tengas. Y bueno, esto fue el primer snack y sabe súper rico, así que espero que les haya gustado. Para este segundo snack vamos a necesitar una manzana, puedes usar entre mantequilla de maní o de almendras. Voy a empezar a cortarlos en forma circular y empezaré a agregar un poco de manteca de maní o de almendras en cada manzana en la parte superior. Puedes empezar a sacar las semillas antes de hacer esto y bueno, esto fue el segundo snack y espero que les haya gustado. Para este último snack vamos a necesitar pan integral. Y yo voy a usar mantequilla de maní o de almendras y una banana. Y haremos como un sándwich de banana y voy a empezar a agregar un poco de mantequilla de maní y de almendras en cada lado. Y voy a cortar las bananas en pedacitos. Bueno, este fue el snack y espero que les haya gustado y puedes partirlo en la mitad y compartir con alguien. ¡Va a probar la cake! ¡Mmm! ¡Gracias!